¿Qué estamos haciendo aquí, al pie del bronce sagrado? La primera reflexión en este tu aniversario es pensar pueblo y gobierno, ¿qué hicimos de tu mandato? Hoy nos ponemos de acuerdo a más de 200 años que naciste en Yapeyú y nos diste un suelo patrio. ¿Estas flores y discursos ante tu bronce sagrado son acaso garantía de saber qué celebramos? Si en ello no va la vida uniendo palabra y actos, todos estamos de más y todos somos falsarios. Oh padre de nuestro pueblo, padre sudamericano, ¿por qué tu nombre nos une tan solo en tu aniversario? ¿Por qué no es soplo de vida en el quehacer cotidiano? Tanto ejemplo que dejaste para edificar lo patrio. ¿Por qué vivimos en guerra cual si fuéramos extraños? Y en esta bendita tierra no marchamos de la mano, oh padre de nuestro pueblo, padre sudamericano. Todos gritamos tu nombre, tu doctrina, tu ideario, gritamos antes del voto, te olvidamos en el mando. Desde tu sitio en la gloria, con lágrimas estás mirando como la emancipación conquistada palmo a palmo en cada generación. Se mezcla con el mercado, está el que nos pone precio y el que quiere liberarnos. ¿Quién hoy ignora que diste libertad a tus hermanos por tu santa rebeldía contra poderes vaciados, de palabras federales y en los hechos unitarios? Tu pueblo, que solo tiene su corazón y sus brazos para sostener la patria contra intereses bastardos. Ese pueblo es el que sabe qué fue Chacabuco y Maipo, porque allí quedó la sangre de oficiales y de gauchos, como semillas sembradas al voleo y entre el pasto. Así lo viste en Cabral, modesto peón de campo que en su zapucay final dio un mentis al triunvirato. Bien lo viste en Luis Beltrán, que subió a los campanarios y arrebató las campanas y las volvió cañonazos. Ni qué decir de ese Güemes, con su tormenta de gauchos, corriendo a tropas de línea, con lanzas, bolas y lazos. General, aquí nos ves, aprendiendo paso a paso, qué es conciencia de servir a la patria y al hermano. ¿Quién de nosotros pensó en tu vida y el Calvario? Quien no pasa por la cruz, no será resucitado. ¿De qué sirve, General? En este o en cualquier año, recordar tu trayectoria con un brillante inventario, si después, con nuestras obras, ignoramos tu legado. General, aquí nos ves, dolor arriba y abajo, todos pidiendo perdón por nuestros viejos pecados. General, aquí nos ves, tu pueblo de pie esperando, prendidos a tu mensaje, mil veces muertos, esclavos. Oh, padre de nuestro pueblo, padre sudamericano.